Hola, hola, vayan llegando, vayan por favor poniéndose cómodos y cómodas el día de hoy para aprender sobre ejercicios. Hoy vamos a aprender sobre la espalda baja, vamos a trabajar un poco el aspecto de fortalecimiento y por supuesto vamos a hacer que esta zona gane fuerza para poder seguir trabajando otros grupos musculares. Momento de arrancar con el ejercicio y este ejercicio se llama el perro. Lo que van a hacer es alinear los brazos con los hombros y llevar la pelvis para adelante, la cabeza vuelve a su lugar, llevamos la pelvis para adelante, vamos al frente, llevamos la cabeza, llevamos la pelvis para el frente, volvemos a nuestra postura. Necesito que realicen este ejercicio, serían en la primera ronda 10, o sea lo que significa que lo harían 10 veces. 1, 2, 3, hasta llegar a 10 y nuevamente vuelven a repetir este movimiento por 3 series más. Terminado el ejercicio del perro vamos a ponernos boca para arriba y voy a mostrarles cuál es el movimiento que tienen que realizar para poder hacer que funcionen los nervios que tenemos por dentro. ¿Para qué? Para poder básicamente hacer que esto se relaje. Cuando levanten la cabeza no van a levantar las piernas, cuando levanten las piernas no van a levantar la cabeza y el movimiento que tienen que recrear es como si estuviesen en una bicicleta, que sería básicamente de esta manera. Levanten la cabeza, pierna. ¿Ven ese temblorcito? El temblorcito que yo tengo es el temblorcito al que ustedes tienen que acostumbrarse. Ese temblorcito es debido a también una debilidad. El día de hoy en la cocina quiero hablarles sobre el café, quiero hablarles sobre el té. Estas infusiones, así como ustedes ven, normalmente y de manera errónea suelo ver que preparan el té en botellas de un litro. Por favor, señoras y señores del otro lado, las infusiones no son para prepararlas en botellas gigantescas. Vienen en una porción, vienen en un saquito, lo que significa que es para una taza como esta. Pueden endulzar la infusión con un poco de miel. El té verde, el té negro es lo que habitualmente se usa para pérdidas de peso. Por otra parte, tenemos el café. Existen mil variedades de café. Pueden usar el café para poder entrenar. ¿Por qué? Porque activa el sistema nervioso, aparte tiene otros beneficios también, pero por supuesto sabemos que la moneda tiene dos caras. Lo que significa que como puede realmente ayudar o aportar o ser beneficiosos en un aspecto, así mismo también puede llegar a producir ciertas alteraciones y ser contraproducente. Espero que les haya sido súper útil este tip. Les mando un beso gigantesco. Por favor, no olviden seguirnos en las redes sociales y que disfruten de su tacita de té o de un rico café. ¡Suscríbete al canal!